Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo. En su edición de verano hoy abrimos con las siete mentiras de Marichus Montero sobre el cupo catalán y en la misma dirección el presidente de la Generalitat, el señor Illa, dice que va a costar, pero que él confía plenamente que el acuerdo sobre la financiación singular se va a cumplir. Y cuerpo, el ministro cuerpo se suma al discurso de su amo, dice que menos Lamborghinis, que los ricos paguen más y que Cataluña pague menos. Ayuso dice, pide a los varones del PP que se planten y que no acudan a ninguna cita con Sánchez a no ser que les convoquen a todos juntos. Y el Partido Socialista, el PSOE, el presidente del gobierno, dice que va a dar más dinero a cada varón del PP. Los de Feijóo han presentado un recurso de inconstitucionalidad en contra de la amnistía. Y hoy vamos a analizar también las dos opciones, las dos mayores opciones que podrían hacer descarrilar a Pedro Sánchez. Una, la guerra interna que tiene dentro de su partido y el caso Ábalos, sobre el que, por cierto, nosotros les hemos dado a todos cumplida cuenta. Montero, en la tira cómica de Sánchez y familia, es que de verdad la Marichus está en todas las salsas, no se pierde una. Bueno, pues nada, ella defiende la profesionalidad del informe sobre el hermano de Sánchez. Precisamente ese informe, ¿recuerdan que los inspectores de Hacienda se han negado a firmar? Pues así están las cosas. García Ortiz ha remetido esta misma mañana contra las acusaciones persopopulares. En fin, ya saben que todo esto tiene que ver muchísimo con la mujer del presidente del gobierno y también con el hermano del presidente del gobierno. Y la presidenta del Senado le ha mandado un recadito a Sánchez y su pandilla. Esta misma mañana. Ojito, que hay que respetar a los jueces. Vamos a ver si lo cumplen. Hoy también traemos novedades sobre el caso Pegasus y toda la información que ustedes necesitan conocer sobre Venezuela. Serán algunas de las noticias que hoy vamos a analizar con nuestros invitados. Con Javier Venegas, que ya está en el plató. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, gracias. Gracias por estar con nosotros y Rafa Bal. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantados todos de recibiros en el plato. Decíamos antes de empezar el programa, queridos amigos, que en sí mismo el programa parece una tira cómica. Pero nosotros lo único que hacemos es hacernos eco de la realidad, de la actualidad, de lo que sucede. Pero al fin y al postre, ¿esto es de chiste o solo me lo parece a mí? Bueno, es una trágica comedia. Muy buena. La de Calixto y Melivea, ¿no? Sí, porque tiene consecuencias. Es inverosímil a ratos, pero tiene consecuencias graves. Yo solo voy a hacer un eslogan que yo creo que menos Lamborghinis y más jésicas. Muy bien, muy bien. Pues también traemos noticia sobre la amiguita de Ábalos, sobre la Jessy. Ya saben que estuvo en un cargo público durante un año y medio, seguro que porque naturalmente tiene actitudes y aptitudes para ello. Que duda cabe. Pero oigan, no me pregunten por qué. Ayer se lo contábamos. El gobierno se niega a hablar de su sueldo. Bueno, pues hoy traemos más sobre la Jessy. Pero comenzamos por el principio, si les parece. El Tribunal Constitucional no ha avalado que Cataluña recaude el 100% de los impuestos. Las siete mentiras de Montero sobre el cupo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha asegurado hoy mismo en el Senado que el gobierno de Pedro Sánchez es el garante de la igualdad y la prosperidad de las comunidades autónomas y que hablar de insolidadidad y de quiebra de la igualdad con el cupo catalán que el PSOE ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa es populismo. En cambio, ha sostenido que se trata de un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo. Unas afirmaciones que contradicen el análisis de expertos de la Asociación de Inspectores de Hacienda y de Josep Borrell en las intervenciones de Montero y también en las de senadores de Esquerra Republicana de Cataluña y socios del Ejecutivo se han sostenido consignas y datos falsos sobre lo pactado, sus antecedentes y sus consecuencias. Miren, uno de los mantras de la Montero respecto al cupo catalán y los socios del gobierno que ya lo avalan arranca de unas declaraciones de Pedro Sánchez el pasado diciembre en Barcelona nada más ser investido gracias a los votos de Esquerra Republicana y de Junts. Entonces aseguró que una agencia tributaria catalana como la que había pactado negociar con los independentistas, un consorcio, suponía un desarrollo del estatuto, una vieja idea que defiende el ala soberanista del Partido Socialista de Cataluña y que se basa en varios malentendidos, inexactitudes y medias verdades. Ahora les cuento más mentiras de la Montero. Bueno, lo hablamos otro día. Cuando tú tienes un doble discurso como el que tienen en el PSOE y cuando te pillan con el carrito del helado, como se suele decir, tienes que intentar salir de ese embolado negando la realidad. Entonces aquí es un ejercicio de dialéctica, de oratoria, para intentar vendernos que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Pero lo curioso es que dentro de su propio partido en el PSOE hay varios varones, como veremos a continuación, que están negando la mayor, que están negando esas declaraciones. Incluso dentro de su coalición, dentro de su mar, también hay otros representantes que se han dado cuenta del engaño. Y seguramente será por eso que Pedro Sánchez quiere cortar cabezas, como seguramente veremos a lo largo del programa, con esos varones. Porque claro, no puedes mantener ese discurso, una ministra como Montero, mientras tus propios compañeros de partido están diciendo lo contrario y se están quejando por ello. Es un absurdo total que a mí, sinceramente, lo más interesante para mí es qué pasará en las cabezas de los votantes del PSOE cuando les oigan decir semejantes mentiras. Recordamos, ¿verdad, Javier Venegas, que el presidente del gobierno comentaba el otro día que a ver si tenían agallas los varones del PSOE en el Congreso Federal, que tiene ahora organizado y adelantado para próximas fechas, a ver si tienen agallas de manifestarse en contra del cupo catalán? En fin, aprendiz de dictador donde los haya. Bueno, evidentemente el Congreso es un Congreso para hacer una depuración. Bueno, en realidad el Partido Socialista, y en general demasiado a menudo la política de España, funciona básicamente como la mafia. Podemos verla dentro de un ordenamiento jurídico aparente, en una constitución que no respeta a nadie, de una serie de liturgias que hay ahí alrededor y de vez en cuando nos convocan a votar, pero en realidad opera en base como la cosa nuestra, la homertad. Es decir, hay un capo, hay un capo y luego hay unos capitanes y luego hay unos soldados. Esencialmente eso es el Partido Socialista. Que yo creo que ha cogido eso, que estaba, desde el principio no conseguimos quitarnoslo encima de la política española, pero el Partido Socialista lo ha convertido, digamos, en la forma de ser. Cuando los analistas a veces se preguntan, este hombre nos despista, es un audaz, no sé qué, porque hacen un cálculo, un análisis de una política lógica, pero tú entonces no vas a entender absolutamente nada. Ahora, si tú piensas como un mafioso ya verás como todo va teniendo sentido, como todo es esperable, como todo es explicable. Entonces, esto es lo que hay. Ahora a Pedro Sánchez va a convocar un Congreso porque se va a pulir a toda la disidencia que queda en el PSOE, que aunque no nos guste el PSOE, en su día tenían algo bueno, que era que de vez en cuando discutían entre ellos, cosa que igual en el PP no había, pero incluso en el PSOE, aunque dijeran tonterías, pero discutían. Pedro Sánchez ha decidido que eso se ha acabado y él está muy molesto porque considera, además, que el partido del núcleo duro no ha estado, como debía estar, de su lado con el caso de su mujer. Esto lo vamos a ver hoy, que esa depuración va a tener que ver muchísimo con la inseguridad del presidente del Ejecutivo a cuenta de no haber sido defendido como él esperaba con el asunto de Susanta. Sí, a mí me parece también interesante, conectando con lo que está diciendo Javier, que mientras están tildando a estos partidos patriotas de ultraderechistas y autoritarios, de querer formar un Estado autoritario, un gobierno autoritario, su propio partido, el propio Partido Socialista, se comporta de la manera más autoritaria que pueda haber. O sea, no puede haber nada más autoritario que el régimen que tiene Pedro Sánchez ahora en el Partido Socialista, como estaba comentando Javier. No hay lugar para diferentes voces. O sea, se ha cargado cualquier tipo de corrientes que pudiera haber. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo le puedes echar tú la culpa? O sea, ¿le puedes tildar a estos partidos como AFD o como Vox de autoritarios si tú no permites la disidencia en tu propio partido político? Sí, y en España. Y en España. No permite que haya información, todos los medios, en un bulos, ahora sí quieren cargar la acusación popular, ahora quieren cargarse lo que es poder utilizar las redes sociales, no hay cosa más. Bueno, pero en realidad no es ni siquiera autoritario, es la cosa nostra. Es decir, aquí mando yo y el que se mueva, le ponemos una cabeza de caballo en la cama cuando se despierte. Un gran servidor de Pedro Sánchez es Salvador Illa. El individuo dice que vale, que va a costar, pero que al final se va a cumplir el acuerdo que tienen en Cataluña sobre el cupo catalán. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que la financiación singular para Cataluña, acordada con Esquerra Republicana, que se comprometió a cumplir, ha asegurado que Cataluña no quiere ser más que nadie, pero que tampoco menos. En su comparecencia en el Parlamento, para dar cuenta de la configuración del gobierno, ha insistido en que su Ejecutivo honrará los pactos de investidura alcanzados, con Esquerra y con los comuns, a pesar de las dificultades que puedan aparecer. El acuerdo se cumplirá, sé que costará, pero también sé que se cumplirá, dice el presidente de los catalanes. Bueno, aquí habla de decir, Cataluña no va a ser menos, pero aquí, o sea, Cataluña, ¿qué es Cataluña realmente? Cataluña serán los que residen, las personas que residen ahí. Entonces, las personas que residen en Cataluña no van a ser menos que los que residen en Madrid o en Extremadura. Es decir, es un ridículo, es ridículo porque no son menos ya, en ningún caso, están más o menos equiparados, y luego la cuestión de los impuestos, pues es una discrecionalidad que tienen los diferentes gobiernos autonómicos para subir o bajar determinados impuestos y se acabó. Es decir, es que esto hay que decirlo claramente. El cupo catalán no es para Cataluña. El cupo catalán es dinero para gente que no ha hecho absolutamente nada por Cataluña más que llevárselo. Para más que montar sus redes clientelares, montar sus embajadas, montar sus chiringuitos. Es decir, si algún residente en Cataluña se cree que el cupo catalán le va a tocar algo a él, lo lleva claro. Cataluña es una de las regiones que por su propio gobierno, por su propio gobierno, no el gobierno de Madrid, ni nada, está más desatendida que ninguna otra. Es decir, Cataluña está en una decadencia acelerada precisamente por sus propios gobernantes. Que no gobiernan Cataluña, que están todo el día en la cuestión del separatismo y de su rollo identitario, pero que no atienden cuestiones tan elementales, por ejemplo, como el agua. Como el agua, es que Barcelona ha estado, en la provincia de Barcelona, ha estado con cortes de agua por una falta absoluta de política en Cataluña que corresponde a estos sinvergüenzas que quiere en el cupo. En la situación de inseguridad, los altos índices de criminalidad en Cataluña, pero de manera muy especial en Barcelona, el PP está en alerta ante la amenaza de Sánchez de compensar el agujero del cupo catalán que naturalmente se va a producir subiendo impuestos al resto. La concesión del cupo a Cataluña no solo supone, amigos, votar por completo el actual sistema autonómico sin el consenso de los ciudadanos, sino que se llevará a cabo a costa precisamente del bolsillo de todos ellos, de todos nosotros. Así lo dejó entrever ayer el presidente del gobierno, se lo contábamos en este programa, cuando amenazó a las comunidades autónomas del PP, como por ejemplo Madrid, con más subidas de impuestos y con nuevos tributos. Todo para compensar el agujero que dejará la salida de los catalanes de la caja común. Alguien tenía que pagar la fiesta y como a Jessy y en fin, a los amiguitos de Puente, a los socios de la mujer del presidente, el trabajito del hermano sin trabajar. ¿Quiénes lo pagamos? Nosotros. Los mismos que vamos a pagar el famoso, el célebérrimo Jacopo Catalán. Simplemente decir que es lo más lógico del mundo, y esto es ironía, que aquellos que han sido condenados, aunque luego los haya, pretendan amistiarlos, por malversar dinero, ese dinero, el dinero que es público, que es de todos, no es que sea de nadie, es de todos, para montar un golpe de Estado, un referéndum y luego un golpe de Estado, lo más normal es que tú los premios con una amistad y encima les des más dinero a los mismos que utilizan dinero para lo que lo han utilizado. Es que eso ya no es una cuestión solamente económica, que también, en término, que por supuesto que lo es, es una cuestión simplemente de decir ¿estamos locos? ¿Nos hemos vuelto locos? Es decir, no sé, el Partido Popular dice que está en alerta, está en alerta, yo me imagino al trompeta ese de la película de Peter Sellers, ese que tocaba la trompeta y le disparaban todo el rato. Qué bien traído. Es decir, están en alerta como ese personaje cómico. Dos cosas, por un lado, esto demuestra que hay una agenda, hay una agenda de todos los países que quieren, los partidos políticos, perdón, que quieren destruir al país, a España. Lo estamos viendo con las primeras medidas de Illa, que va a continuar con esa expansión catalanista que afecta a Valencia, va a seguir subvencionando a esas instituciones, asociaciones que pretenden catalanizar Valencia y por otra parte, la sonora disonancia cognitiva que tienen los izquierdistas, que son incapaces de relacionar la subida de los precios de la vivienda que tanto, sobre todo para la juventud, que tanto parece que les preocupa o por lo menos a los de sumar, es uno de sus temas estrella, con la subida de impuestos. O sea, se no se dan cuenta que la subida de impuestos afecta también a los propietarios y que generalmente son impuestos que... A los constructores. A todos, a todos. A mí me fascina que sean incapaces de relacionar dos temas que están tan cercanos y que solo hay que poner una flechita y decir, vamos a ver, si subes impuestos al final eso acaba repercutiendo en la vivienda y yo quiero que baje el precio de la vivienda. O sea, no hay nadie de verdad en Vox que sea capaz de decírselo. O sea, no podéis defender dos ideas que son antagónicas entre sí. ¿Queréis bajar los precios de la vivienda y al mismo tiempo estáis pretendiendo subir los impuestos? No sé, es que yo creo... Yo veo cosas muy sencillas de poder decirles y dejarles, pues eso, al descubierto, ¿no? Desnudos ante las fragantes mentiras y los mensajes contradictorios que están sosteniendo que son sus políticas. No les sonroja, eh. Yo creo que no son capaces de... Yo creo que no saben ni de economía. Una cosa... O sea, yo creo que sus mentes funcionan de una manera compartimentalizada, entonces por un lado está Cataluña, los impuestos, pero la vivienda está por el otro lado. O sea, son incapaces de conectar las realidades. Bueno, porque en realidad, vamos a ver, para conectar la realidad primero tienes que estudiarla. ¿Alguien estudia los partidos algo? Yo no sé que haya un equipo en algún partido, me da igual. En alguno dices, o sea, no hablas del PSOE, o sea, hablas de todo el arco parlamentario. Sí, sí, me gustaría, no conozco, he intentado averiguar equipos en los partidos para, precisamente, para tratar los temas concretos y entre ellos, lógicamente, interactuar. No sé qué equipos hay, ni si, de hecho, no creo, no lo sé si los hay. Porque son muy sectoriales, ¿no? No, 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 pero es que no hay equipos, es decir, es que es un caso único el español, los partidos no tienen equipos para trabajar los problemas, para estudiar los problemas, estén o no en el gobierno, o sea, da lo mismo, tú tienes que llevar propuestas y tienes que meter a gente, a gente, y los demás tenemos que saber quiénes son. Pues mientras alguien profesionaliza los equipos de los políticos a los que pagamos, salco a colación al ministro cuerpo, sí, al tonto Coria, que el otro día nos dijo que tenemos que comprar un nuevo Falcon al presidente, porque viaja incómodo el hombre, no, no se reclinan, oigan, los asientos, bueno, pues ahora resulta que suscribe la voz de su amo y dice que menos Lamborghinis, que los ricos aporten más para que Cataluña aporte menos. Comentario en 0,0. Broncano. A ver, ¿cómo me explicas ese comentario cuando estás pagando un pastizal a un presentador por hacer un programa en una televisión pública para competir con otro, para quitarle el público? O sea, Broncano hincha el rondo. Sí, o sea, es que no se sostiene, no se sostiene. O sea, si estás diciendo que no quieres ricos en España, ¿por qué le pagas ese dineral a lo que son unos presentadores en definitiva que tampoco están aportando por si me dijeras, o sea, es que toda esta polémica, personalmente me interesa mucho todo esto en los medios de comunicación, pero es que Broncano lo único que puede aportar son 50.000 espectadores en Movistar, o sea, es una cifra ridícula. Si me dijera, yo qué sé, en sus tiempos, a Luis del Olmo, a Gabilondo, mira, todavía, pero es que estás hablando de un Mindundi. Bueno, y además, menos Lamborghinis en España creo que se vendieron hace dos años, 22. Pero nada, o sea, ¿de dónde se han sacado esto? Y luego al año siguiente, 44, porque debió haber, no sé, fiesta, fiesta, pero vamos, si hay menos, pues que no venden a ninguno. No sé de dónde se habrán sacado este empecinamiento en los Lamborghinis, o sea, es que son muy horteras, la verdad. Bueno, Sánchez desenfoca, quiere desenfocar el debate sobre el concierto catalán y parece ser que ofrecerá más dinero a cada varón del PP. Yo, la verdad, es que no lo entiendo, menos mal que tenemos por aquí a Fernando Sancho. Fernando, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal María José? Buenas noches. Hola, Fernando, bienvenido. Yo estoy hecha un lío con esta noticia, no sé muy bien qué significa. Bueno, Sánchez es un trilero, eso está claro, ¿no? Entonces, lo que intenta es, sobre todo, dividir y que no haya una situación, porque la única manera en que puede ir conseguir diluyendo la oposición a esta barbaridad inconstitucional es el concierto catalán, que es un concierto que no cabe en la Constitución, no tiene amparo constitucional, como muy bien ha dicho la asociación fundamentalmente más importante de inspectores de Hacienda, ¿verdad? Pues es la posibilidad de ir cogiendo uno por uno y decir, bueno, si no te quejas, pues yo a ti te daré esto, a ti lo otro, porque si convocara una conferencia de presidentes con todos los y planteara las cosas de forma transparente y abiertamente, pues no tendría opciones de no encontrarse con un rechazo frontal de la práctica totalidad de las comunidades, ¿no? Entonces, aquí esto responde sobre todo al perfil de Pedro Sánchez de auténtico tramposo, o sea, de auténtico trilero, ¿no? Él está vendiendo algo que ha comprometido con la Esquerra Republicana de forma absolutamente unilateral y que es un auténtico disparate, una aberración desde el punto de vista económico, porque rompe por completo lo que sería la solidaridad entre las comunidades y supone además algo que si todas las comunidades dicen, bueno, pues igual que en Cataluña nosotros queremos un trato similar es inasumible para España, es algo que está totalmente fuera de lugar, entonces él busca cómo, de alguna forma, dividir también a las comunidades, la mayor parte de las cuales están en manos del Partido Popular y bueno, ha tenido que salir al paso Isabel Díaz Ayuso para advertir a sus compañeros que no se dejen convencer por Sánchez, es decir, que no vayan a entrar al trapo... Vamos a escuchar a la presidenta ahora, seguidamente. Pues eso, que no vayan a entrar al trapo de los planteamientos de esa flauta, ¿no?, del flautista o de los cantos de sirena, mejor dicho, ¿no?, pues como le podía pasar a Ulises, ¿no?, los cantos de sirena que en un momento dado no, el único objetivo pues era que pudieran llevarte el barco a aquellas zonas donde pudieran barrancar, aunque a ti te pareciera una auténtica maravilla, pues no entrar en esos cantos de sirena de una persona que vive de eso, es decir, Sánchez no vive de su gestión, porque su gestión es un caos absoluto, vive simplemente de la trampa, de ser un trilero, de convencer ahora a uno, ahora a otro, ahora cojo a Puigdemont y le convenzo que le voy a dar esto, luego no se lo daré, ni siquiera lo ha amnistiado y además tampoco lo ha hecho presidente por presidente porque realmente como le dijo Puigdemont es que tú tampoco habías ganado las elecciones, ¿no? espero que Puigdemont al final sea el que lo tire, ¿no? Que en un momento daba una jugada inesperada porque es la escuña de la misma madera que Sánchez y verdaderamente es el que más posibilidades tiene de sorprender a Sánchez en su tranquilidad de que más o menos va a tener a todos convencidos y que de repente le vaya a dar la sorpresa. Espero porque verdaderamente Sánchez tiene que salir cuanto antes de Moncloa, pero por mera supervivencia de España, cuanto antes porque estamos viendo como en teoría las instituciones desde la Jefatura del Estado hasta otras instituciones que constitucionalmente tienen facultades para oponerse a que la Constitución sea pisoteada desde el poder pues están en una pasividad total. Parece que sea también colonizadas por Sánchez que ya tiene mira, esta semana de una tacada tres el Consejo General del Poder Judicial que todo esto que nos están contando de que es una persona que no le gusta a Sánchez esto es una esto es una mentira esto es una excusa de mal pagador por parte de quien le ha entregado el Consejo General del Poder Judicial a la izquierda el Tribunal Supremo y el Banco de España que no se ha encomendado a nadie. Pero fíjate a pesar de todo nos encontramos con que todavía a pesar de todo había convencido al Partido Popular supongo que había ido tellado pero supongo que era Feijó había convencido al Partido Popular para que le resolviera el caos enorme que tiene en Canarias por una política absolutamente irresponsable y temeraria en materia de inmigración que no lo ha pactado con el PP que lo ha hecho él porque le ha dado la gana con sus socios de gobierno y en lugar de llamar a Bildu que tiene ayuntamientos importantes ¿verdad? Bildu por ejemplo tiene una alcaldía que le dio el PSOE como es la alcaldía de Pamplona pues fíjate tú si caben en Pamplona María José si caben inmigrantes irregulares de estos que hay en Canarias unos cuantos Fernando lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias por esa interesante reflexión y bueno apostamos por esa salida de Sánchez de Moncloa pero sinceramente ni con agua caliente Fernando un abrazo muchísimas gracias el propio Fernando Sancho la presidenta de la Comunidad de Madrid esta mañana ha pedido a los varones del PP que no se sienten con Pedro Sánchez si no les llaman a todos juntos Sánchez despreza también a las comunidades autónomas porque no las gobierna y por eso le pido algo a mis compañeros de partido y yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montoro la reconocerán por ser la señora que de tanto aplaudir genera más energía eólica que todos los molinos de Aragón está cerca de él y mientras no haya una conferencia de presidentes los presidentes autonómicos no podemos sentarnos ante esta política mezquina a negociar nada no podemos hablar de terruños quieren comprar nuestro futuro unidos queridos compañeros esto no va de dinero va de España pues pacto de los varones del PP para no negociar bilateralmente con Sánchez cierran un acuerdo sobre un documento que presentarán mañana en la cumbre autonómica que celebran para responder al grupo catalán el Frente Común incluye rechazar la negociación bilateral con Sánchez quien pretende convocarles uno a uno para poner sortina a su negociación bilateral con Esquerra Republicana de Cataluña bueno pues parece ser que el ayuso lo ha conseguido hombre es un movimiento totalmente lógico lo contrario pues sería como dividir al Partido Popular pero ha sido posterior por eso hemos querido también compartir este vídeo primero la presidenta ha pedido a los varones y después han hecho este no cuidado es todo muy lógico desde nuestro punto de vista pero recordad que según Sánchez empezó a a mover la cuestión del cupo catalán no hubo una respuesta unitaria del Partido Popular es que de repente nos encontramos con gente del Partido Popular en Valencia que decía que yo también quiero o de otro lugar eso es así el café para todos sí en el fondo 50 años después no claro pero en lugar de entrar como dice Isabel Díaz Ayuso en la cuestión fundamental que es digamos el orden constitucional lo que es España y cómo deben ser las cosas y cómo debemos actuar los políticos de cara a nuestros representados los ciudadanos pues en lugar de eso estaban exactamente vamos dando pie a Sánchez de que hiciera este otro movimiento diciendo que estos señores si los cojo aparte me los camelo me los camelo sí yo lo único que pienso es que si alguno de esos presidentes de comunidades autónomas del PP hubiera pasado por el aro eso hubiera creado un conflicto interno tremendo porque bueno seguiría los pasos un poco del PSOE se quebraría esa idea de país pero bueno como dices tú hoy en día se puede explicar cualquier cosa bueno la otra cuestión es el predicamento que ha demostrado Isabel Díaz Ayuso en este momento y a mí lo que me llega es que ha tenido que plantarse ella antes que Feijó o sea ha sido ella la que ha hecho ese planteamiento lo cual también indica que muchas veces Feijó está desaparecido desaparecido y que la que realmente lleva las riendas de la posición moral dentro del PPS ella Feijó primero el tibio en esta dirección los de Feijó los populares han registrado un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía dicen era una obligación moral el partido popular ha registrado este recurso contra la ley de la amnistía que Pedro Sánchez pactó con los independentistas recuerdan el pasado mes de mayo así lo ha anunciado la secretaría general del partido popular Cuca Gamarra que ha defendido que este recurso ante el tribunal constitucional era necesario y una obligación moral en este sentido Gamarra también ha manifestado que su partido siempre ha defendido que la amnistía era inconstitucional e inmoral porque su única premisa era otorgar inmunidad a una casta política para que Sánchez fuera presidente del gobierno de España si no recuerdo mal el PP en el Senado se abstuvo de la beligerancia contra esa ley si no recuerdo mal hace unos meses o sea que una vez más dando una de cal y otra de arena el PP bueno sobre todo es decir esa grandilocuencia impostada es decir es una obligación moral es que vengas con rollos ahora de obligaciones morales la cantidad de obligaciones morales que has desatendido son tantas que decir bueno de hecho feijó prácticamente o simprácticamente celebró que el constitucional echara abajo el recurso que había fuertido interpuesto sobre la ley del aborto es decir que era su propio partido no era el del adversario y cuando lo echan abajo el tío estaba encantado ¿por qué? porque es una inmoral o una moral ¿por qué? simplemente por una cuestión porque se quitaba un problema del medio nada más porque no quiere estar en política les doy más datos sobre este recurso que han presentado los populares de inconstitucional inconstitucionalidad perdón contra la amnistía los populares al parecer también intentarán apartar de la deliberación a tres de los doce magistrados del tribunal constitucional su presidente Cándido Conde Pompido y los dos miembros que procedían del gobierno de Pedro Sánchez recuerdan el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díaz pues bueno continuamos con las mismas tácticas que están llevando a cabo en las instituciones e intentando controlarlas y desviar los temas que les son más más dificultosos más proclives a encontrarles en contradicción vamos a ver el PSOE que es un partido que es la mafia en este país yo lo mantengo y no me da vergüenza tampoco me parece exagerado yo creo que no hay que pensar en señores con pistola pero es un comportamiento mafioso es un partido que en realidad lo único que ha venido aquí es a digamos a colonizarlo absolutamente todo todo entonces cualquier cualquier asunto que ponga en cuestión o que ponga en evidencia ese cometido máximo que tiene el PSOE que es un partido de mafia que ha venido como la mafia a meterse en todas las instituciones y a controlar todas las instituciones y ya está y algún día espero que el partido popular o alguien yo creo que el partido popular de Feijói y compañía de Cuga Gamarra es un partido que tiene los días contados ahora mismo por lo menos en la formulación actual porque lo que viene va a ser muy fuerte no la verdad es que no parece un grupo muy sólida verdad muy sólido ante la que sea vecinares contábamos en este programa que Pedro Sánchez quiere hacer remodelación en el gobierno antes de la cita para salir como el César con la corona de Laureles iba a remodelar el gobierno va a cambiar a su núcleo duro de Moncloa tras sentirse desprotegida en pleno caso Begoña recuerdan que salieron algunas algunas voces diciendo que estaba muy apenado por no decir muy cabreado que algunos de los suyos pues bueno habían tomado una cierta distancia con el asunto de su santa imputada le recuerdo que los grandes valores en alza para el presidente del gobierno es el ministro cuerpo la voz de su amo y puente el zote del transporte ferroviario en fin dos incapaces de Padrimus señor mío vamos a ver que pretende el individuo sitúa a Diego Rubio ajeno al partido al frente de su gabinete tras nombrar ministro a Óscar López en sustitución de Escrivá retorno al principio Pedro Sánchez vuelve a desligar su gabinete del partido como en 2018 que fecha aquella en busca de un impulso estratégico y de mayor protección de su propia figura política el presidente del gobierno corta metafóricamente de nuevo el cordón umbilical que unía a la Moncloa con Ferraz y sitúa al frente de su núcleo duro a Diego Rubio un asesor de procedencia académica que ha ido escalando posiciones dentro de su equipo más cercano bueno esto es un movimiento interesante porque estamos hablando antes de que va a hacer un congreso para intentar cortar cabezas dentro del PSOE y al mismo tiempo pues está cortándolas dentro de su núcleo duro de asesores y por lo que parece por lo que se ha filtrado Pedro Sánchez se está reuniendo de los más hooligans ¿no? de auténticos fanáticos e incluso teniendo en cuenta que ya los que le acompañaban son gente pues bueno sumisa hasta eso le parece poco comentabas bueno que su reacción cuando se supo todo el comienzo de la trama de Begoña que realmente empujó a sus asesores a sus ministros a jalearle a apoyarle porque no había visto evidentemente porque se estaban viendo se estaban temiendo que eso iba a ir a más y ninguno se quería mojar ¿no? y bueno desde ese momento pues parece que yo creo que a mí me da un poco la impresión de que es como un César que ya se siente acorralado que ve que empieza a desconfiar de todo su entorno y en esos momentos bueno tenemos la historia es muy interesante ¿no? conocer un poco la historia porque al fin y al cabo estamos ante un sátrapa que se ve acorralado y bueno ese movimiento es hasta cierto punto lógico de quitarse cualquier tipo de disensión interna y traerse a gente muy 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 fanática a su alrededor bueno pues vamos con el jefe de gabinete que acabamos de comentarle que ha elegido el señor Sánchez este individuo redactó un informe de la España 2050 que aconsejaba no comer carne parezco para informarles de los nuevos nombramientos que se van a producir en el seno del gobierno de España que el nuevo director de gabinete de la presidencia del gobierno será Diego Rubio ahora aportará su integridad su rigor técnico y su visión transversal como director de gabinete de la presidencia del gobierno para seguir preparando a España en el futuro para seguir preparando a España en el futuro un tío que firma un informe España 2050 donde dicen que no comamos carne Alex Navajas buenas noches agenda 2030 pero en vena totalmente y vamos cada vez más hacia ello vamos a ver no olvidemos que esto no es simplemente un tema anecdótico no es que comamos menos carne que empezamos a comer insectos y cosas de estas peculiares no vamos a ver la agenda 2030 la agenda 2050 son algo bastante bastante más inícuo bastante más peligroso ¿por qué? bueno porque lo que buscan es hacer un estado cada vez más totalitario donde los ciudadanos tengamos cada vez menos derechos es decir está mal conducir un coche está mal comer carne está mal ser propietario de tu propia vivienda y como reconoce la propia agenda 2030 no tendrás nada pero serás feliz es decir vamos hacia una especie de arcadia hacia un mundo feliz que ni siquiera Aldous Huxley podría haber soñado o haber definido con mayor precisión entonces insisto no es un tema baladín y además pensemos que es un tema que viene directamente desde la Unión Europea y desde más allá desde más arriba y es un proyecto que hemos visto al presidente del gobierno y con él a toda su corte de pelotas y de lamebotas apoyando y asintiendo mansurronamente pero también lo estamos viendo en otros partidos como por ejemplo el Partido Popular o sea el Partido Popular también está completamente entregado a la Agenda 2030 y a la Agenda 2050 entonces insisto no es un tema anecdótico no es un tema de la carne en primer lugar además porque tengamos en cuenta que también hay miles de personas en España que viven de su trabajo con la carne un rango absolutamente digno y es más absolutamente necesario absolutamente necesario entonces estas pues estos debaneos estas tonterías estas historietas que se entran con la Agenda 2030 y la Agenda 2050 de estos que además como decía recientemente me gustó mucho Juan Manuel de Prada dice quieren salvar el planeta pero no son capaces ni siquiera de bajar el precio del aceite de oliva o sea es que es toda una gran mentira oiga usted me está diciendo que vamos a salvar el planeta que no hay planeta B estamos destinando miles de millones de euros pero luego ustedes no son ni siquiera capaces de bajarme el precio del aceite que es lo que realmente afecta al ciudadano y en lo que si hubieran unas políticas eficaces se conseguiría en fin todo el tema de la Agenda 2030 por ejemplo de monos cuenta también es muy interesante como se está viendo el fracaso parcial de todo el tema de la electrificación de los coches o sea Europa dijo que por sus santas narices todos teníamos que estar electrificados de aquí al año 2030 luego dijeron el 35 y ahora se han dado cuenta de que no estamos viendo como grandes empresas automovilísticas europeas como es el caso por ejemplo de volkswagen se están encaminando hacia la ruina y por primera vez en 80 años volkswagen va a prescindir de empleados en sus fábricas en sus factorías de Alemania que es la primera vez insisto que pasan 80 años por la dichosa agenda 2030 luego 35 luego 50 donde pretende electrificar a todo el mundo y evidentemente el mercado no está respondiendo pero el daño ya está hecho tanto a los usuarios como a las empresas tremendo Alex Navaja muchísimas gracias alertados estamos sobre el individuo que este que este trilero ha colocado bien cerquita de él no es baladí como dice Alex Navajas esta información atémonos los machos gracias Alex buenas noches gracias buenas noches gracias y les dejo una noticia antes de hacer un alto en el camino para irnos al segundo bloque de nuestro programa el nuevo jefe del gabinete de Sánchez este que redactó el informe este famoso pues aquí lo tienen entró en Moncloa tras coincidir con Begoña Gómez en el instituto de empresa todo queda en casa ¿verdad? es verano les voy a dar un buen consejo claro que sí están a tiempo de quitarse un par de kilos de más si les apetece si les gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas si ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco vas a pasar hambre ¿por qué? porque el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un crema un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida y ojo que Marichus vuelve a estar en la salsa de la tira cómica de Sánchez y familia va la individua y dice y defiende la profesionalidad del informe sobre el hermano de Sánchez que los propios inspectores no han querido firmar para comer cerillas vamos te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol ¡Gracias! 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 Pues vamos con Reyes Maroto silencio señores es que no paramos o sea hacemos un alto en el camino pero aquí seguimos venga, 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 venga como que nos faltará programa ¿saben ustedes? Reyes Maroto la nueva señalada en la coldosfera y en el caso Begoña Gómez Reyes Maroto espera la nueva decisión del juez Juan Carlos Peinado sobre el caso Begoña Gómez tras la tercera ampliación de la querella de Ateoir adelantada, recuerdan en exclusiva, por Moncloa.com el pasado mes de agosto el mayor contrato de la trama fue adjudicado por el Ministerio de Industria precisamente durante la época de Mariano Rajoy para la contratación de los viajes de los ministerios pero fue prorrogado únicamente para Globalía en 2022 con Reyes Maroto al frente del mismo una posible irregularidad que ahora está encima de la mesa del juzgado de Instrucción 41 de Madrid no era un contrato menor ni muchísimo menos Bueno, pues al final todos acaban pasando por esos negocios está claro que hay una orden de pasar contratos del Estado a través de toda esa camarilla y bueno, pues esta es la siguiente que vemos entrar en toda esa lista larga de sospechosos porque les recuerdo señoras y señores que Globalia se adjudicó 106 millones de euros con los lotes 2 y 3 pero con la prórroga obtuvo el doble unos 215 millones una adjudicación que había pasado completamente desapercibida que manda un narices, pasan desapercibidos 215 millones tremendo hasta mediados de agosto tal y como informó este medio Moncloa.com No sé a cuántos Maseratis equivaldrá a eso Cuántos Lamborghinis, ¿no? Sí, unos cuantos Maseratis Ahora le toca a Reyes Maroto, pero lo ha dicho bien es decir, como estamos en un gobierno que es mafioso tiene prácticas mafiosas que cuando ocurría lo que ocurría en España y había una situación de verdadera angustia y grave pues en lugar de estar atendiendo a lo que debería atender un gobierno estaba pues eso, al trapicheo entonces como es un sistema básicamente mafioso de un partido mafioso pues lógicamente si tú empiezas a tirar del hilo en cuanto se ha olido dinero en algún lado pues se han tirado en plancha absolutamente todo ves que el jefe, el capitán se tira en plancha el capitán es lo que llaman en la mafia a los que tienen un cierto ahumando pues todos los soldados que también es como se llama la mafia van detrás y eso es lo que hay lo que pasa es que está prohibido que esto se investigue está prohibido que haya quien se atreva a indagar que haya que un juez que se le ocurra citar pues a la mujer del presidente que a alguien se le ocurra pues de repente decir oye y donde están los 20 millones de mascarillas que pagamos a precio de oro porque resulta que aquí está la factura pero no hay una sola mascarilla me podéis explicar eso no se puede preguntar no se puede preguntar un dato que he leído por ahí ¿sabéis de qué compañía aérea son los aviones que vienen desde Canarias con los inmigrantes a Madrid? sorpréndenos todos son de Aire Europa Aire Europa, Globalia, Hidalgo, Begoña a lo mejor también hay pero es la única compañía que nos queda es que no tenemos otra no tenemos porque Iberia la vendimos a British Airways y nos queda Europa y me imagino que a la hora de contratar pues les vendrá bien les vendrá bien seguramente ¿Vueling no es de Iberia? creo que sí Iberia no es Iberia ojo no vaya a ser que la nueva idea del presidente del gobierno es que nos los traigamos en Blablacar en Lamborghinis en Lamborghinis para la acusación popular siguiendo con el tema de Reyes Maroto del caso Begoña Gómez imputada le recuerdo por cometer presuntamente delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios junto a su amigo y empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense Joaquín Goyañe Góñi quien se mantiene en el puesto pese a su situación judicial el expediente 54 barra 17 concedido por el Ministerio de Industria es ahora una pieza fundamental para continuar con la investigación del caso y ahí está pues Reyes Maroto Reyes Maroto es la que está todo el día dándole una zona insidia sobre Isabel Díaz Ayuso es decir, está todo el rato el azote de Ayuso sí, sí, está todo el rato obsesionada con el novio de Ayuso o la pareja de Ayuso y demás sí, parece que tienen a cada uno para marcar a otro es como un marcaje futbolístico tú detrás de este sí, sí, pero vamos a ver de mujer a mujer pero claro, fíjate es decir, que te marque alguien que te pueda marcar mujer contra mujer claro, sí parafraseando a Mecano pues eso pero que sea alguien que hombre que no huela a corrupción ¿no? bueno, vamos con una noticia que se la pasamos a Rafa Paz Robles califica la instrucción del juez peinado contra Begoña Gómez de prospectiva y conceptualmente no aceptable lo voy a volver a repetir ¿de acuerdo? dice la ministra Robles que la instrucción del juez peinado contra la santa del presidente del gobierno es prospectiva y conceptualmente no aceptable Rafa Paz ¿me lo explicas? pues precisamente eso es lo que yo me estaba preguntando porque ¿te alegras que te haga esta pregunta? sí, sí, sí pero a mí que me gusta mucho la semántica me resulta curioso que de repente mencione esta palabra prospectiva dentro del campo de lo judicial es algo como que me he ido al diccionario la frase en sí misma la construcción de la frase tiene bemoles tiene tela entonces yo no voy al diccionario porque uno piensa que sabe lo que sabe lo que significa una palabra pero vamos a ver prospectivo que se refiere al futuro conjunto de análisis y estudios esta es la segunda acepción conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia o sea es que está diciendo como que el joven peinado predice el futuro es un oráculo o algo así es el brujo de la tribu o sea realmente realmente y yo no sabía que decía yo recomiendo al público que muchas veces cuando escuchas una palabra que te suena mal no pienses es que yo soy muy inculto es que a veces utilizan esas palabras para desviar la atención porque realmente lo que ha dicho es que no tiene ningún es un absurdo es un absurdo está diciendo o sea o que o que está diciendo cosas que van a suceder o que sabe por donde va a ir la investigación o simplemente que quiere desviar la atención yo creo que es que la señora quiere estar en el candelabro como decía la otra porque utiliza el lenguaje de esta manera bueno una vez analizada la parte semántica que ha sido de enorme interés vamos a ver entre ustedes y nosotros si nos enteramos de que ha querido decir esta señora les voy a leer literalmente ¿vale? cuando leo que una a una persona por ser la esposa del presidente del gobierno se le dice investiguese todo lo que ha hecho mientras su marido es presidente del gobierno eso a mí como jurista me chirría ha declarado la ministra ha puesto como ejemplo que la magistrada que lleva el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso rechazó el pasado martes diligencias del PSOE y más Madrid al considerar que no se podían hacer inspecciones prospectivas ah está utilizando esa palabra todo lo que está tomando ese argumento ahora lo entendemos de otro de otro auto y se lo ha traído o sea ha dicho si vosotros si con esta hacéis con este hacéis esto pues se lo trae yo creo que básicamente está intentando salirse por peteneras y asociar un caso con el otro cuando realmente primero ya todos sabemos que ese hombre no era novio de Ayuso cuando supuestamente esos negocios sean o no fraudulentos y desde luego que Begoña sabemos fehacientemente que se ha beneficiado del cargo de su marido para hacer todos esos negocios lo que quieren es mezclar unas cosas con las otras esa ceremonia de la confusión la ceremonia de la confusión hay que recordarle efectivamente a la señora Robles que Begoña y Pedro Sánchez ya dormían en el mismo colchón y que precisamente en septiembre de 2018 es cuando esta empresaria de altos vuelos comienza a hacer negocios oh que casualidad precisamente dos meses más tarde de que su marido llegara a la presidencia del gobierno en fin vamos a dejar el asunto y vamos con Marichus Montero que a mi es mi debilidad resulta que ahora la individua defiende la profesionalidad del informe sobre el hermano de Sánchez el mismo que les hemos contado aquí hasta la saciedad que los inspectores se han negado a firmar la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se ha pronunciado por primera vez este miércoles sobre el reto del trato perdón de la agencia tributaria al hermano de Pedro Sánchez en el pleno del senado en el que se ha visto obligado a dar cuenta del cupo catalán Montero ha respondido al senador de Vox Ángel Gordillo que le había recriminado que asegure que el gobierno de Pedro Sánchez vela por la igualdad de todos los españoles y que lo haga cuando el informe que ha remitido la agencia tributaria a la juez de Badajoz que investiga al hermano del presidente del gobierno avala su pretendida residencia fiscal en Portugal siendo empleado de la diputación de Badajoz no hable de los funcionarios de la agencia tributaria para criticar como si hiciera su trabajo por instrucciones que reciben son profesionales como la copa de un pino que hacen un trabajo de la mejor manera ha respondido Montero se trata del argumento del que suele tirar cuando se critican actuaciones de la agencia tributaria por políticas bueno aquí nos encontramos con un programa que estamos viendo continuamente en los últimos meses que es si los funcionarios dependen del gobierno o son independientes de ello a ver si va a ser como la fiscalía ¿de quién depende la fiscalía? claro ese es el gran problema del estado del estado tal y como lo concebimos si el gobierno le puede sacar o poner cambiar de sitio cambiar de residencia al funcionario o bueno vete tú a saber ponerle alguna multa o alguna sanción bueno pues es difícil que puedan ser independientes aún así lo están intentando y ese informe que nos han negado a firmar pues avala precisamente que hay gente con decencia y con dignidad que se niegan a cumplir órdenes que vienen de arriba pero un dato sabíamos que no llevaba firma pero es que ni siquiera lleva el membrete de la agencia tributaria ¿esto qué es? bueno pues se llama achicar balones oye que de arriba nos han dicho que hace un informe que ya sabes de esos que huelen mal y pues a quién se lo mandamos pues mira a ver a Paco y a José Luis que están últimamente de capa caída que lo hagan ellos y Paco y José Luis lo hacen pero no cumplen digamos pasa si me permiten en el mundo del periodismo pasa lo sabes perfectamente lo sabéis que cuando hay un encargo de un artículo que el periodista pues lo hace porque le obliga al redactor jefe y no se siente identificado no pone el nombre cada vez que vean una información que no lleva nombre es porque ha sido un encargo del redactor jefe y nadie se ha querido hacer hay que cumplirlo pero esto es igual sí pero de todas formas claro esto tiene una amiga porque la cuestión de fondo es la credibilidad de las instituciones es decir en el fondo yo creo que todo el mundo ya empieza a desconfiar de que la agencia tributaria de verdad sea una entidad que funciona independientemente igual que la gente ya pues sabe que el Tribunal Constitucional no es independiente igual que sabe que el SEPI depende del gobierno y a través de él es la mano armada para meterse en todas las empresas es decir esta es la gran tragedia de ahora mismo ahora mismo de España y está que ahora más les recuerdo que el informe del que estamos hablando que no tiene ni firma ni tiene membrete de la agencia tributaria es un informe de más de 30 páginas que trata de exonerar al hermano del presidente del gobierno de irregularidades y también de delitos fiscales y realiza un análisis detallado imaginativo sobre su residencia fiscal sin firmar y insisto sin membrete y golpe al hermano de Sánchez el informe judicial dice que si debía cumplir la jornada general de los trabajadores como todo hijo de vecino uno de los puntos claves del caso judicial del enchufe del hermano de Pedro Sánchez en un cargo inventado de la Diputación Socialista de Badajoz se basa en si efectivamente acudía a trabajar o no por el momento la UCO ha pretendido localizar su despacho y se ha encontrado con extraños esquinazos hasta acabar localizando un despacho en una sede distinta de la propia de su ubicación y por si fuera poco el propio David Sánchez ha invocado un supuesto teletrabajo negado por la propia Diputación como argumento para justificar es de suponer ausencias del sitio de trabajo pues bien ahora un nuevo informe aparece un documento que ya está en manos de la juez Viedma firmado por la directora del área de recursos humanos y régimen interior de la Diputación Provincial de Badajoz y que señala literalmente que aunque el hermano del presidente goza de flexibilidad por haber sido colocado en su cargo de alta dirección si le afecta la jornada de trabajo normal siendo su jornada la general que la entidad tiene establecida para sus trabajadores señala literalmente el informe en poder ya judicial me ha hecho gracioso de si tenía que acudir a trabajar o no es que es indignante estamos planteando las cosas que son ya absolutamente delirantes pero insisto llevamos meses y meses hablando del hermano de Pedro Sánchez y todavía nadie la ha conseguido grabar es que es un fantasma no está donde vive ese hombre donde no camina por las calles como el resto de seres humanos no existe no sé si hasta punto ya podemos pensar si existe o no pero es que es muy raro que no le hayan hecho una entrevista yo sé que me estoy repitiendo que esto lo he dicho en otra ocasión pero es que me fascina como una persona de la cual todo el mundo está hablando no aparezca nunca por la calle bueno igual que su trabajo un trabajo fantasma exactamente 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 es que ya estamos llegando hasta dudar de su existencia les voy a dar más datos a nuestros telespectadores y también a ustedes señores el estudio este estudio da más detalles por ejemplo que está adscrito al área de cultura deportes y juventud de esta institución provincial y que se trata eso sí de un puesto directivo profesional sujeto a especial dedicación jornada flexible y prolongación de jornada hasta un máximo de 40 horas semanales según la relación de puestos de trabajo de esta entidad es decir que es cierto que goza de flexibilidad pero también de especial dedicación y prolongación de jornada hasta un máximo de 40 horas semanales me estoy imaginando a José Mota haciendo de Iker Jiménez el hermano de Pedro Sánchez ¿existe o no existe? ¿estamos ante un fantasma? Iker Iker cogelo por favor que es buena idea empieza a ser ya cosa de lo paranormal no no ya no deja de ser algo político esto no a mí lo que es paranormal es yo nunca había visto que la agencia tributaria hiciera el informe de alguien como para exonerarle incluso yo creo que es más bien todo lo contrario es un caso insólito yo creo que eso sí que es un fenómeno paranormal porque he visto gente muy honesta que al final han ido por ellos pero han sido y hasta los timores han dado las razones y este es el único al que van a un galero le encuentran nada todas las cartas que van a un galero es que da un poco más o menos es decir es que vamos a por ti que vamos a cortar aunque solo sea por eso ya sospechoso Hacienda va por alguien Hacienda perdiendo el tiempo en hacer un informe de decir qué bella persona y qué gran contribuyente es este señor no lo habíamos visto nunca jamás lo habíamos visto oigan en fin dejemos los chistes de la tira cómica de Sánchez y familia que ya ven que dan ni para mucho y están pringados aquí de algunas cosas que no se pueden contar que me ha contado a mí Javier pero que no lo puedo contar vamos con otro asunto García Ortiz arremete contra las acusaciones populares en pleno escándalo de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez el fiscal general del estado ha arremetido contra las acusaciones populares en plenos escándalos ha criticado la actuación de las acusaciones populares durante la apertura del año judicial asegurando que aumentan el riesgo de investigaciones prospectivas está de moda el término y pervierten el esquema natural que sabrá este de perversión recordamos que el fiscal general está pendiente de que el tribunal supremo decida si le imputa por revelación de secretos por el caso de la novia de novio quiere decir que aquí la noticia pone de la novia de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pero este no se tiene ya que jubilar ¿cómo va esto? lo mejor si os dais cuenta es decir no quieren que haya pseudomedios y noticias falsas no quieren que en las redes sociales entre cualquiera anónimamente a poner su tweet o su mensaje en Instagram no quieren que haya acusación popular porque hay que regularlo porque fíjate lo que ha pasado que nos pillan nos pillan a los mafiosos les puedes pillar un particular si ya como vemos que a veces parece que esto es lo omerta y que tienen la sensación a veces de que hasta el partido popular está en el ajo porque es lento de reflejos a más no poder o incluso algo peor pues resulta que ahora dice bueno a esto ya los tenemos controlados pero ahora falta controlar al público y llega este señor que este señor es un impresentable de tomo y lomo y llega y tiene el coraje y la nariz de decir no es que la acusación popular habrá que restringir porque la gente se acostumbra a pedir cuentas es muy grave porque es que se está metiendo con otra institución o sea la acusación popular es una institución del Estado también no físicamente pero o sea está intentando menoscabar o sea es que me sale un taco pero a él que carajo le importa que le importa a un fiscal general lo que está haciendo otra acusación pues te lo vamos a contar ahora mismo porque García Ortiz defiende que la fiscalía debe dar información veraz o sea por favor atentos a lo que estamos diciendo o sea el fiscal general del Estado dice que la fiscalía debe dar información veraz frente a la calumnia si no fuera porque es trágico realmente sería cómico Asís Timmermans necesitamos una explicación de todo esto buenas noches Asís muy buenas noches a todos que tremendo ya nos estamos riendo porque queremos consideramos que vivimos en una tira cómica y esto es brutal ¿no? o sea por favor sí lo que pasa es que es un personaje patético pero no deja de ser grave ¿por dónde empezamos? ¿por la acusación popular o por la obligación de fiscalía de dar información? Mira coge el pollo por donde quieras a ver como estaba diciendo uno de tus compañeros Rafa Palo la acusación popular no solo es que sea digamos una institución en el sentido jurídico sino que está recogida está establecida por la propia constitución entonces se puede regular de una forma de otra pero la establece la propia constitución es verdad que en algún tipo de procesos puede haber habido abusos de la acusación popular pero es que de hecho el juez puede articular la propia acusación popular por ejemplo obligando a que tenga una dirección jurídica común o de otras maneras pero la acusación popular está establecida por la constitución y en segundo lugar lo que dice ha dicho el fiscal que lo que pervierte que la acusación popular pervierte el orden natural del proceso ha dicho algo parecido algo así lo que pervierte el orden natural del proceso y su naturaleza es que el fiscal general perdón que el fiscal se convierta por órdenes del fiscal general en un defensor de los investigados en vez de en un garante de la ley recordemos que el fiscal general no tiene como objeto defender al estado sino defender la ley no es el abogado del estado es el que defiende la ley entonces el fiscal está haciendo cosas tremendas y gravísimas una de ellas es bien está está defendiendo que no existe ningún tipo de delito esto esto está esto puede ser aceptable pero lo que no es aceptable y ningún abogado penalista ha visto nunca es que el fiscal se niegue a que se ejerza cualquier tipo de prueba es decir el fiscal se está oponiendo a todas las pruebas que podrían determinar la falta o la presencia de indicios están negando la propia existencia del proceso y eso sí que es eso sí que es irregular eso sí que es tremendo eso pervierte la naturaleza entonces en estas condiciones preguntarse si la acusación popular está pervirtiendo el orden natural del proceso no la acusación popular en este caso está permitiendo la propia existencia del proceso porque está ejerciendo la acusación y lo segundo es más divertido o a mí me parece más divertido estoy contigo así es es muy cómico sí bueno muy divertido lo siento pero quiero decir el fiscal general es que a mí es que me parece la gente que que sonríe esa sonrisa como forzada que le que le dibuja toda la cara como si fuera el joker o algo así con perdón pero el fiscal está diciendo que la obligación de la fiscalía es dar una información veraz en contra de no sé qué de la calumnia bueno vamos a ver repito la fiscalía tiene que defender la ley pero lo que está haciendo el fiscal de una forma muy poco sutil es defenderse a sí mismo es decir que él estaba en la obligación de coger llamar a un fiscal por whatsapp y sacarle de un campo de fútbol llamar a no sé qué y obligar a hacer un comunicado en contra de una persona concreta porque esa persona era la pareja sentimental de un político importante en España de la oposición eso es lo que hizo el fiscal general y está a punto de ser imputado espero por lo que yo creo que es un gravísimo delito y resulta que la apertura del curso judicial el acto más importante que se celebra a lo largo del año en este ámbito lo aprovecha del fiscal general no para dar cuenta sino para defenderse a sí mismo de la tropelía que acaba de cometer y a la tropelía que acaba de cometer le dice dar información veraz no mire usted da información veraz en sus escritos en el fiscal da información veraz en los escritos que dirige al juez de instrucción o al juez en la vista etcétera pero lo que usted ha hecho es probablemente un delito y delante del rey y delante de las instituciones no es el momento para defenderse a sí mismo con esa sonrisa de Joker que me niego a seguir viendo me estoy pasando me parece no no estás estás en tu punto así es Timerman y tanto que estás en tu punto muchísimas gracias por acompañarnos un brillante análisis para estas noticias que verdaderamente no dejan de sorprendernos esta no es nuestra España gracias Asís muy buenas noches gracias a todos ustedes gracias excelente comentario el de Timerman a la luz de lo que ha dicho se entiende mejor las declaraciones del fiscal general la mejor defensa es un buen ataque y esta gente es tan retorcida que cuando sabe que bueno que la pueden incriminar sale a dar lecciones de moral eso es lo que pretenden bueno en el otro lado la presidenta del supremo le ha dado un recadito a Sánchez y su pandilla ojito que hay que respetar a los jueces hombre un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del estado para que respeten el trabajo de los jueces y magistrados ningún poder del estado puede dar indicaciones instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico sólo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente estado de derecho más claro el agua vamos yo me estaba quedando con la cara que estaba poniendo García Ortiz mientras la otra estaba hablando estaba con los ojos así abiertos sin hacer la sonrisa del Joker que decía Timerman está diciendo justamente lo contrario de lo que ellos están haciendo y tiene que poner la cara ahí eso lo hemos puesto así en el programa es la voz de la conciencia está petrificado ahí el amigo bueno pues a ver si hacen caso no puedo evitarlo me tengo que ir con la Jessie es que se ha convertido en un personaje es casi mi personaje Favo que quien es la Jessie pues la Jessica la amiguita de Ábalos no recuerdan si esta mujer que obtuvo un cargo público durante un año y medio la misma que ayer les contábamos que el gobierno no nos quiere decir cuánto cobraba por ocupar un cargo público bueno pues la Jessie pedía los 1500 euros por día en los viajes oficiales a los que le acompañaba me voy a callar porque lo tenemos todos en la cabeza pues yo yo voy a hablar como estamos en una televisión en donde se pueden decir cosas muy políticamente incorrectas voy a decir algo que seguramente me colgarían si dijera en otra pero si si pero como no caiga una la pagas tú macho no 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 va por ahí la cosa sabéis lo que estoy echando en falta ahora mismo en este momento con lo de la Jessica estoy echando de falta a la revista Interview seguro que apareció de portada este es el típico tema que mañana dentro de dos semanas ya le hacían el contrato la sacaban en portada la Jessica pero vamos ya están tardando ya es que claro es que había una hay un hay una falta en el kiosco español desde que no está Interview esa mujer hace dos décadas se hubiera convertido en una sex symbol ¿quién era Jessie? o ¿quién es la Jessie? ¿quién es la Jessie? lo tremendo es que la meten la enchufan a Capón seguramente como el hermano del presidente que no iría a trabajar ni en falta que haría es que es exactamente lo mismo en una empresa pública en la meten en una empresa pública entonces se pide se pide que nos digan bueno ¿en calidad de qué? ¿y cuánto cobra? y dicen no, eso no se puede decir pero bueno ¿esto qué es? será un secreto será un secreto de Estado ¿me dejas que le haga una pregunta? te lo ruego ¿sé menos de derecho que tú? seguro pero no podría ser que el caso de la Jessica como la hayan enchufado ahí la hayan colocado en un puesto pudiera servir de argumento al tema de Pedro Sánchez es decir si han hecho esto con bueno esta perica si me perdonáis es una es una estudiante es una estudiante la Jessie peor todavía es Jessica R.G es la estudiante que solía acompañar a José Luis Ábalos en sus viajes oficiales durante los años 2018 y 2019 no sólo la Jessie disfrutaba de un trabajo en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes sino que también habría recibido pagos del político valenciano por cada día en que coincidía con él ¿y cómo le pagaban? esto déjenme pensar ¿cómo se llama acompañar a un tipo y que te suelte 1500 pavos? por día por día en cuanto quede con ello se lo digo a ustedes la pregunta la pregunta es ¿y cómo podía pagarle 1500 pavos por día? el ábalos estamos utilizando el artículo exprofeso o sea deliberadamente hay que empezar a hablar como hablan en la mancha el pájaro este el pollo este el ábalo la Jessie no hay que tener ningún respeto pero no es un gobierno serio si me permites no quiero hacerme el listo pero esa palabra que tú estabas pensando hay otra mejor porque en el mundo yo intentaba dar porque a mí me suena en una palabra muy española pero hoy en día eso que tú estás pensando tiene un nombre en inglés que se llama Sugar Daddy y Sugar Baby que es lo que antes yo estaba pensando en otra tiene razón su querida o su mantenida a ver Tenju todo esto presuntamente todo muy presunto porque no sabemos esto va por páginas web y tal y bueno pues básicamente es un tipo adinerado que le paga los estudios a una jovencita se puede justificar se puede justificar yo creo que le tenía que pagar un momentito por favor en este programa no tenemos ni idea si la Jessy que yo estoy utilizando verdad este tono cómico pero es que yo creo que le va al tema no tenemos ni idea a qué se dedicaba o sea no sabemos si es Sugar Daddy o si o si es ingeniero de caminos y puentes no tenemos ni idea solo sabemos que una persona que le pide 1500 euros por acompañar a un señor me pregunto qué hacía durante un año y medio en un ministerio cobrando un sueldo que estamos pagando todos nosotros o sea quiero decir cada uno que haga con su dinero lo que quiera y no tenemos ni idea esta Jessy a qué se dedicaba que lo mismo es ingeniera de caminos y puentes y no me importa pero queremos saber qué hacía una individua que pide a un hombre 1500 euros por día por acompañarle a un viaje qué hacía trabajando en una institución pública con el sueldo que estamos pagando ustedes y nosotros ya está no tengo ni idea más allá de la broma que hagamos pero qué hace una individua que pide 1500 euros a un señor por día por acompañarle a un viaje cobrando de una entidad pública cobrando del dinero que ustedes y nosotros pagamos con el sudor de nuestra frente esto ya es cabreante y si me permite si hay otro comentario que es poner estas nuevas revelaciones sobre Ábalos dentro del contexto de esta venganza de Ábalos contra el PSOE a ver esa filtración yo me temo que la está haciendo el propio PSOE y bueno es otro aviso a Ábalos de que como se vaya de la lengua demasiado o como tradicional partido pues tiene todavía más argumentos para machacarlo pero vamos yo creo que a Ábalos bastante le importa a estas alturas del partido que le saquen lo de la Yesi a lo mejor es otro el que tendría que atarse los machos miren según consta en diversos emails que Jessica envió a Ábalos en julio de 2019 y a los que ha tenido acceso en exclusiva de Objective la joven pedía una cantidad de 1500 euros por cada día de acompañamiento durante sus viajes oficiales tanto los relativos a su actividad ministerial como los del partido dado que quiero recordarles a todos ustedes que era secretario de la organización del PSOE en la ingente documentación obtenida por este periódico de Objective se evidencia que la joven reclamaba importes hay una horquilla entre 1000 y 1500 por asistir junto a él a estos actos oficiales algo que empezó a producirse apenas cinco meses después de la llegada de Ábalos al gobierno en un primer documento enviado por Jessica al exministro aparece una relación de desplazamientos y abonos pendientes de pago el primero de ellos tiene lugar en noviembre de 2018 y coincide con la información exclusiva adelantada por este periódico hace dos meses el 22 y el 23 de noviembre de 2018 la joven estudiante viajó junto al exministro a Gerona y Barcelona tal y como aparece en el correo electrónico enviado por ella misma el 18 de julio del año siguiente siete meses después de iniciada su relación con una suerte de factura de liquidación de gastos pero de que relación estamos hablando la estudiante de odontología en la complutense ojo envió al exministro un correo con el título disgesius un término médico que alude a un mal sabor persistente en la boca bueno no sigas no sigas no sigas esto se pone pornográfico bueno sí pero a ver déjeme decir porque bajo este título sensación de malestar la yesi reclamó una cantidad de 3.000 euros por las dos jornadas en las que acompañó al titular de fomento en su primer viaje registrado disgesius disgesias perdón bueno en este punto concretamente me vas a permitir que no haga ningún comentario porque esto lo haría con mis amigos en el bar pero soy una dama te ruego que me lo evites voy a hacer una elipsis y que todo el mundo se imagine lo que estoy pensando pero la palabrita esa ya es bastante concluyente la verdad es que sí algo que es tu medio además que lo trae en exclusiva ojalá fuera mío bueno pero bueno trabajamos para un medio pues defendemos los colores tenemos la morir yo creo que bueno pues esto es simplemente esto es fuerte el chusco de un partido que es una mafia igual que la mujer de Sánchez va por ahí montando un máster y montando lo que le da la gana el hermano tiene un trabajo al que no va porque todo el mundo pero lo pagamos nosotros ojo mientras que usted se las está viendo y se las está deseando y a lo mejor alguien que nos está viendo este invierno no puede poner la calefacción que sepan que estamos pagando a las churris de un individuo que digo yo que por qué no se lo paga a él que es lo que hacen los tíos como Dios manda cuando tiran de churris bueno y bueno no solo es que es el caso de Avalon es el caso de Matsumoto de la novia japonesa que es la japonesa la japonesa la novia del hermano de Sánchez es así sí un señor al que le montan una orquesta en Madajoz creo que porque todo el mundo sabe que hay una gran tradición operística de toda la vida entonces es todo es todo absolutamente una tomadura de pelo pero una tomadura de pelo que consiste básicamente en robar es decir esto en castizo se dice son unos chorizos ¿vale? son unos chorizos perfectamente retardados y no es ser amarillista ni exagerado ni como seudomedio ni nada decir lo que es evidente ahora vamos a ver si los jueces consiguen desde el punto de vista de la verdad judicial constatarlo pero que nosotros sabemos que son unos chorizos yo creo que no hace falta más yo estoy esperando el contraataque de Ábalos yo estoy esperando que este hombre si le da igual a Ábalos no, no, no no le da igual él sabe que le están atacando pero ¿y si Ábalos empieza a filtrar información a un medio X? ¿a que no? sobre cosas que sabe de alguno de los acólicos eso no funciona nunca ¿a que no? no funciona en la mafia nunca funciona así y esto es la mafia es decir cuando una persona se queda sola se queda sola Ábalos está solo pero está solo absolutamente no solo porque el partido socialista le haya puesto una cruz está solo dentro de lo que es el sistema el sistema yo que conozco bastante a la mafia te digo que esa apreciación no es así cuando uno precisamente le está dejando solo él puede utilizar la información que tiene y la prueba está en todos los procesos mafiosos cuando uno empieza a cantar precisamente es cuando la han dejado apartado es cuando llega y dice ah pues ahora me voy a vengar y voy a ir al juez a contarle todo lo que sé sobre todo esta gentuza o sea que sí tiene cartas en la manga perdona esto es igual que Ábalos comparado por ejemplo con Bárcenas es un pipiolo porque no tiene nada él no tiene prácticamente nada Bárcenas sí tenía era menos visible que este hombre pero tenía un poder real real y él bajo manos sí pudo sujetar los caballos hasta cierto punto eso como máximo pero Ábalos es un tipo que no tiene nada que ver por ejemplo con lo que tú dices del que va al juez y se convierte en testigo protegido y entonces monta un proceso no porque Ábalos no se va a jugar la vida estamos hablando de un pringao de un pringaete que se ha creído alguien y al final sí 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 de un pringaete que se ha creído alguien un número dos del PSOE no es un pringao ese tipo sabe bastante de muchos asuntos un tipo que está perdóname número dos sí sí pero comparado una cosa es que no sea lo mismo que Bárcenas y estoy de acuerdo y otra cosa que no sepa nada pero no simplemente déjame terminar simplemente te digo es un tipo que ahora mismo él está suplicando no está amenazando está suplicando porque sabe que los otros tienen mucho más sobre él porque es el aparato entero por eso le digo que eres un pipiro porque tú eres el secretario y te crees que eres alguien cuando un partido te expulsa o cuando una organización te expulsa y te expulsa de esta manera de un día para otro es que estas señoras lo echaron de un día para otro no hubo discusión ninguna un día era el secretario y el siguiente no era nadie no era nadie cuando esto ocurre en la política española estás muerto se llama chivo expiratorio él pues se va a comer pues uno de los pequeños marrones de los que hay en el PSOE pues para que digamos que los socialistas sientan que ha habido una limpieza vamos a hacer un alto en el camino nos vamos a al trayecto al último tramo del programa de hoy que lo vamos a hacer como siempre con Venezuela en el corazón de Distrito Televisión con toda la información también con el caso Pegasus que al parecer esto puede pintar bien para nosotros y mal para el presidente del gobierno pero aunque no podemos comentar la noticia miren quédense con esta noticia y ya el el de Cataluña compra un sistema de espionaje para la unidad de los Mossos que persiguió a los constitucionalistas por favor denle una vuelta si pueden mensaje para aquellas personas que sufren de una patología muy incapacitante hablo de la artrosis de manos existen muchos tratamientos para la artrosis de manos pues pienso en los analgésicos en los antiinflamatorios en los condroprotectores en la terapia física también en el calor con baños de parafina o en la fisioterapia pero ahora ha surgido otro muy eficaz pero infinitamente más cómodo les hablo de los guantes de Relax Cuantic Nanotec fíjense que en sesiones solo de 20 minutos dan masaje vibración y un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional estos beneficios están demostrados todos en un estudio clínico multicéntrico es muy fácil ustedes se ponen los guantes aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o bueno puede realizar una actividad hombre que sea ligera claro se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar muchísimo su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Cuantic Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y como decía ayer en este programa su máximo responsable Adolfo Alvistur que ustedes compran los guantes y consideran que lo que les estamos diciendo no se ajusta a la verdad ningún problema les devuelven el dinero volvemos enseguida pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen la pesadilla la pesadilla marroquí de Sánchez se agrava señoras y señores el caso Pegasus certifica el espionaje de datos sensibles el Centro Nacional de Inteligencia ha acreditado que se empleó la misma estructura informática para espiar con la aplicación Pegasus el teléfono móvil del presidente del gobierno Pedro Sánchez y a Francia el titular del juzgado central de instrucción número 4 José Luis Calama acordó en abril reabrir esta causa donde se investiga también el espionaje a los móviles de los ministros de defensa Margarita Robles interior Marlaska y agricultura Luis Planas se analiza que el juez Calama recibió una orden europea europea de investigación de las autoridades judiciales francesas que incorporaba una investigación llevada a cabo en el país vecino en el 2021 con la colaboración de Israel y Estados Unidos tras registrarse numerosas infecciones en teléfonos de periodistas abogados miembros del gobierno galo diputados el juez encargó entonces un informe pericial al centro criptológico nacional dependiente del centro nacional de inteligencia con el objetivo de comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesas y españolas para determinar la autoría de los ataques informáticos bueno a mí hay una cosa que fíjate si hemos hablado del tema pero no había caído la importancia de que al margen del espionaje a Marlaska y a Margarita Robles a los planas de defensa interior estuviera el ministerio de agricultura fíjate de agricultura que curioso y que un objetivo estratégico más curioso claro claro agricultura con todo el problema que estamos teniendo de la invasión de productos en marroquíes evidentemente no hace no dan una puntada sin hilo y bueno por otro lado a mí lo que me pasa es que me parece que esto es como una serpiente que aparece o sea es como el Guadiana de repente aparece luego desaparece pero al final no acaba de explotar ahí hay algo bueno yo creo que están amagando todo el rato vamos a sacar algo hay algo ahí yo creo que es como cuidadito que tenemos esto hay un mensaje ahí que es un liminal en esas esferas pero que no acaba de cuajar porque llevamos ya joder dos años hablando del tema y no hablamos de enterarnos qué es lo que hay qué es lo que he encontrado en esos teléfonos sale simplemente porque no es por la instrucción de un juez de un juzgado francés porque aquí no hay ningún interés en averiguar absolutamente nada es un camino cerrado cortado y es a través de un tribunal francés curiosamente yo tengo la esperanza tengo la esperanza de que Israel país al que Pedro Sánchez ha tratado y ha insultado de una forma indecente en el peor momento imaginable tengo la esperanza de que Israel esté detrás de ese tira y afoga que tú dices a través de tribunales extranjeros bueno es que es que Israel tiene mucho poder en Marruecos pero mucho poder no no pero yo creo la esperanza de que se la devuelva de que salga por el trato de jatoria que ha recibido un dato más es que Israel tiene mucho poder en Marruecos hay un lobby judío en Marruecos muy poderoso pues seguiremos informando porque el caso Pegasus va a seguir en este programa y pues vamos a seguir informando naturalmente con la esperanza como bien dice Javier Venegas de que Israel hombre le devuelva la pelota al payaso de la Moncloa vamos a Venezuela Venezuela en el corazón de Distrito Televisión un informe independiente acusa al tirano Maduro de terrorismo de estado en Venezuela hoy con nosotros la gran Azabache una activista encomiable y una mujer de una valentía arrolladora la verdad ¿cómo estás Azabache? muy buenas noches muchísimas gracias un abrazo de corazón a corazón a ti a todo el equipo gracias por esas palabras gracias siempre por tu presencia en este programa y sobre todo por el trabajo tan valiente y tan periodísticamente intachable que llevas realizando desde hace mucho tiempo estamos hablando de un informe independiente ¿hasta qué punto es independiente? bueno el informe lo estuve leyendo y dice la verdad la verdad de los hechos que se reafirman 25 años de tiranía y siempre que pensamos en Venezuela no solamente hay que hablar de los 25 años sino también de las 6 décadas que lleva Cuba porque Cuba es el cerebro de todo esto mira yo lo titularía el terror del régimen Maduro dirige una organización criminal que oprime a toda Venezuela y tiene tentáculos a nivel global vamos a analizarlos en varios puntos el terrorismo de Estado primer punto el régimen de Maduro utiliza el miedo y la violencia como arma de control y eso lo hemos visto repetidamente en estos 25 años y después que terminó la elección vimos como la represión del régimen tirano asesino venezolano está tras los ciudadanos donde están silenciando secuestrando y asesinando personas esto hay que decirlo con todas las letras sé que es fuerte pero hay que decirlo como es después tenemos número 2 la represión sistemática de los cuerpos de seguridad y paramilitares que actúan como escuadrones de la muerte esto es importante que lo sepa el mundo que en Venezuela tanto la policía como las fuerzas armadas tienen grupos hechos para la represión pero más allá de esto están los colectivos armados que son ladrones que en algún momento sacaron de las cárceles los armaron y ahora defienden la revolución además de los pranes que son imagínate que jefes de cárteles que están dentro de las cárceles en Venezuela donde dirigen estados completos desde las cárceles es un hecho que hasta contratan artistas internacionales para que les vayan a cantar imagínate el narcotráfico los millones de dólares o millones de dinero no sé si son euros dólares pero la cantidad que dinero mueve esta gente después tenemos número tres los crímenes de lesa humanidad Venezuela es un país que ya está demostrado con informe Bachelet Human Rights Watch informe OEA informes 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 que viola los derechos humanos que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que ha ejecutado este ¿cómo se llama esto? ejecuciones extrajudiciales a la luz del mundo y número cuatro el estado fallido que se ha convertido Venezuela Venezuela está controlada por una estructura criminal que esto hay que remarcarlo convergen otras fuerzas como el régimen cubano China Rusia Irán Esbolá las FARC el ELN o sea tenemos el epicentro del crimen organizado a nivel continental y a nivel global porque los tentáculos son a nivel global ahora bien los vínculos con el terrorismo internacional esto es evidente y no desde ahora en Venezuela hace muchos años se ha denunciado la entrega de pasaportes venezolanos a grupos terroristas y esto se ha denunciado se ha dicho pero el mundo no se ha hecho eco y esto ha crecido hoy viven en Venezuela células terroristas que es la puerta de entrada a todo el continente quiero hacer un paréntesis acá porque ayer estuve leyendo sobre la convención de Palermo que sería genial que el mundo articular a esa convención donde ya se le pone la careta y la etiqueta y el señalamiento firme que es una organización criminal para que sea tratado lo de Venezuela como una organización criminal no como políticos en el poder hoy en este mismo instante que estamos hablando se está llevando a cabo el foro de Madrid aquí en Buenos Aires donde el tema central es Venezuela quiero agradecerle por medio de esta de esta pantalla a mi ley al presidente argentino que está haciendo y abriendo las puertas para que esto se haga sé que la iniciativa este del partido Vox no sé si me equivoco ustedes me corregirán pero es así es así nos informaron ayer mismo en este programa Arantxa Cabello concretamente perfecto bueno esto se está llevando en este momento adelante y la verdad es que es un paso importante para conversar en serio del tema Venezuela que es un peligro global y por supuesto también señalar y esto lo hago desde mi humilde opinión que también estuve escuchando las declaraciones de Pedro Sánchez con el impuesto país mire mis personas amadas de España mis ciudadanos amados de España el impuesto país es el financiamiento al socialismo del siglo XXI esta gente utiliza la justicia social como una injusticia social para robar a toda la comunidad productiva de España financiar su movimiento su instalación del modelo y destruir a la clase media mucho cuidado con eso España lamentablemente está transitando el socialismo del siglo XXI y los únicos que pueden evitar ese avance son los ciudadanos con el conocimiento y cierro con esto la libertad en Venezuela está secuestrada por un régimen que destruye vidas ¿cuántas más tendrán que sacrificarse para que el mundo reaccione? Azabache solo tengo palabras de agradecimiento y de admiración por ti muchísimas gracias por tu participación en el mundo al rojo por favor recuérdanos como podemos seguirte en tus redes sociales por supuesto recuerden siempre la libertad es todo sin libertad no hay nada estoy en arroba gracias a Azabache sigamos a Azabache apoyemos a esta activista bueno más clara no ha podido ser sí conectando con sus palabras con esa gran explicación que ha dado acerca de cómo el estado venezolano se ha convertido en un estado que apoya el terrorismo donde las bandas pues han acabado teniendo el control de diferentes estados hay que recordar que también se han infiltrado en Estados Unidos y esto dentro de lo malo puede ser una buena noticia comentábamos ayer en el mismo programa esta acción de los moteros los gelangeles que han venido al estado de Colorado a la ciudad de Aurora porque había habido un grupo de venezolanos una banda de venezolanos que se habían hecho con el control de un edificio y ahora nos hemos enterado bueno por mis fuentes que se están enfrentando digamos a los malotes norteamericanos a las bandas digamos de norteamericanos blancos y aquí se ha generado una lucha interna digamos de gente del crimen que está llevando a una banda en el sentido de las guerras de mafiosos que conocimos pues en la realidad y en las películas y si digo que esto puede ser positivo es porque si esta infiltración de elementos delincuenciales venezolanos en Estados Unidos se certifica y se puede relacionar a Maduro es decir que no es solo delincuentes digamos aleatorios sino que es una organización de una introducción o una infiltración de Maduro para socavar el orden institucional en Estados Unidos esto podría tener unas consecuencias por parte del ejército de los Estados Unidos o podría ser si me permites terminar la legitimación para ese golpe que mucha gente está esperando y que quita la de en medio a Maduro es que Venezuela no es un estado Venezuela es otra mafia ya no es un estado no es un estado es decir un estado es como como se organizan los ciudadanos como quieren organizarse se organizan a través de un estado a veces aunque nos hayan vendido la idea al revés que es el estado el que tiene que organizar la sociedad pero no funciona así es la sociedad la que se organiza en forma de estado y la sociedad medezona no se está organizando sino que hay una mafia un cártel de delincuentes criminales es en todo caso un estado criminal puramente pero no es un estado como podemos entenderlo la guerra híbrida evidentemente existe la guerra híbrida contra Europa contra España contra Estados Unidos es algo real el fentanilo no cayó del cielo por ejemplo ni está ahora mismo Vancouver arrasando la ciudad de Vancouver ni está en Estados Unidos simplemente porque haya unos señores que son unos mafiosillos que comercian con drogas el fentanilo el principal productor originario es China y cuando se prohibió de los elementos base con los que se elabora el fentanilo también es China es decir es una guerra híbrida por eso es importante entender que lo que ocurre en Venezuela es que hay una banda que ocupa un espacio en América Latina que tiene un territorio y que está dispuesta a cooperar y está cooperando con una guerra híbrida en la que se mezclan los intereses de determinadas potencias y los intereses lógicamente de lo que ha hecho siempre la izquierda ¿con quién se ha liado tradicionalmente con la izquierda? con los traficantes con los delincuentes eso es algo que no es nuevo lo hizo también ya en su momento Che Guevara lo hizo después Escobar Pablo Escobar estaba aliado también con la izquierda guerrillera con la guerrilla y esto está funcionando así en Estados Unidos lo saben estoy convencido de que lo saben estoy convencido de que lo saben que ocurre que ahora mismo en Estados Unidos hay una especie de descontrol en la administración que es pavoroso y si gana Kamala Harris yo creo que se acaba se acaba esto se acaba tiramos echamos el cierre del chiringuito bueno vamos a confiar en que vaya a ganar Donald Trump que ya ha denunciado esto mismo que está diciendo Vanegas lo ha denunciado Donald Trump ha dicho que hay determinados países y creo que incluso ha señalado a Venezuela que están introduciendo que están liberando sus cárceles de delincuentes para introducirlos en Estados Unidos y es lo mismo que nos están pasando a nosotros con Marruecos con lo cual la buena noticia es que si Trump llega al poder dentro de dos meses y comienza a hacer esa depuración esas deportaciones masivas que están empezando a sugerir varios gobiernos de la Unión Europea por osmosis al final esa onda expansiva llegaría a Europa quiero decir que Trump tiene ese problema Estados Unidos está la frontera prácticamente desbordada y allí tiene que comenzar un poco la contraofensiva contra esta guerra híbrida que estaba mencionando Javier Es que esas marchas que organizan de inmigrantes que cruzan a América es exactamente lo mismo que está haciendo Rusia con la inmigración que entra por el este la dejan las puertas abiertas los meten en autocars en aviones o en todo lo que los mandan a Bielorrusia y en Bielorrusia los sueltan en la frontera de Polonia guerra híbrida eso es decir estar utilizando la inmigración como un arma yo sé que hay inmigración que no es un arma pero evidentemente aquí hay esta inmigración estos movimientos migratorios tan bruscos tan salvajes tan continuados y mantenidos en el tiempo y además de un perfil demasiado evidente no son varones mayoría de varones no hay niñas yo me acuerdo cuando la guerra de Vietnam se perdía y se retiraron a Estados Unidos hubo lo que llaman el people boat esta gente que huía desesperada de Vietnam asiáticos que venían en los barcos en cualquier embarcación y murieron por millares y las fotos de esos refugiados si eran las fotos de unos refugiados había mujeres niños abuelos señores chicos jóvenes aquí son tíos como armarios pero tíos como armarios aquí no viene una mujer aquí no dice había el 99% eran hombres había un bebé había una mujer claro eso significa que de 100 uno era una señora uno igual era una Jessy no lo sé pero uno son células durmientes realmente son o son soldados o son paramilitares o son gente que en un momento dado van a reaccionar a una llamada para sembrar el caos como está sucediendo un día así y otro también en casi todos los países de Europa a base de esa guerra de baja intensidad que yo denomino que es toda esta ola de apuñalamientos que estamos sufriendo pero no solo nos centramos en la violencia cuidado porque las estadísticas que se hacen la violencia son engañosas y tal no aquí lo grave por ejemplo en Reino Unido no es tanto la cuestión que sí hace que salte la olla la cuestión que debemos abordar y que los progres utilizan lo de la violencia para intentar marearnos con las estadísticas pero lo importante es que el establecimiento de esa digamos diáspora lo que hace es ocupar un territorio y erradicar de ese territorio digamos todos los usos costumes y leyes de ese territorio un cambio demográfico no hace falta ni que sea violento simplemente es coger y decir aquí no hay una integración sino una asimilación inversa que es distinto y donde hay una iglesia ponemos una mezquita pues ahora seguimos inmediatamente con Venezuela pero escuchando a Javier recordaba una noticia que ayer mismo había leído y que por algún motivo no la he traído hoy al programa se me ha pasado en una gran superficie en Ceuta que ya sabéis que está absolutamente desbordada por la inmigración hemos escuchado durante este verano pues a diferentes personas en este programa pidiendo auxilio parece ser que se puede pagar con moneda marroquí es una gran superficie que todo el mundo conoce que no le voy yo a hacer publicidad a no ser que ponga aquí unos euros que estarán muy bien empleados pero no le voy a hacer publicidad gratuita pero bueno es un supermercado al que más o menos todos vamos es una es un volazo de supermercado y lo leí ayer quiero decir en un medio no recuerdo no sé si era el mundo es un comienzo no es un comienzo no es un final yo creo que lo de Ceuta está fatal Ceuta además ahí sí que la violencia ahí sí que se ha combinado ya todo la estadística comparado con el resto de territorios de España de lo que es violencia y asaltos y tal en Ceuta es pavorosa el índice de criminalidad es brutal es insostenible y en Cataluña también seguimos en Venezuela nos hemos ido os he hecho este comentario de esta gran superficie una porque he recordado que había olvidado traerla al programa cuando la leí ayer después de finalizar ya a altas horas al hilo del comentario que hacíais vosotros sobre esa colonización y cómo es perder nuestras costumbres pues que sepan que ya hay un supermercado que acepta que yo no sé porque no cierran ese supermercado pero regresamos nuevamente a Venezuela de donde no hemos salido durante mucho tiempo Maduro asegura que varias personas han sido detenidas por ser parte de planes fascistas en Venezuela ha recalcado este tirano que varios criminales han sido detenidos y han manifestado que las autoridades darán próximamente detalles sobre los mismos tal y como ha recogido la cadena de televisión venezolana Globovisión ustedes van a saber en las próximas horas o días los planes criminales que estamos ahorita en tiempo real revelando y a los criminales que estamos capturando son planes fascistas han dicho en este sentido ha destacado que las detenciones están siendo llevadas a cabo gracias a los trabajos de los servicios de inteligencia y a la información facilitada por el pueblo antes de especificar que entre los planes había acciones para afectar el derecho a la salud de pacientes a la salud de pacientes como sabotajes claro es que bueno aquí hemos escuchado barbaridades como que a las personas que detienen se les obliga a confesar crímenes alimentación forzada con excrementos no pero lo que estás diciendo es otra cosa como que estuvieran realiando sabotajes a los hospitales a ver eso ha provocado apagones bueno a ver los apagones no está claro quién ha sido pero en ese caso es parte de su paranoia yo creo que la noticia va a ir por la detención de dos supuestos agentes norteamericanos de hace unos días y ahí la verdad que pues me toca ser un poco discrepante seguramente pensarán que me pongo de parte de Maduro pero yo creo que tiene que haber agentes norteamericanos sobre el terreno y preparando el terreno para un hipotético golpe de estado y bueno desde su punto de vista es lógico que intente depurar porque él tiene miedo a que le den un golpe de estado ahora ya eso de los hospitales es una majadería te doy más datos Maduro ha señalado que los sospechosos buscaban afectar la atención en hospitales y centros de salud especialmente a personas que reciben diálisis antes de destacar que en el hospital de El Llanito se llevó a cabo un trasplante de médula ósea en medio del reciente apagón según la agencia estatal venezolana de noticias Auber bueno eso te digo lo que es eso es una operación de relaciones públicas para criminalizar a la oposición y al mezclarlo con una operación de trasplante de médula es colgarse una medalla y ponerse un poco pues eso sentimental bueno en la línea de la noticia esta de que adelantaba las navidades esto del 1 de estubre lo contamos en este programa Maduro adelanta la navidad de cara a la galería y a tocar el corazón sensible de la gente es lo mismo que cuando de repente aquello acordado de Líbano o sea de Palestina perdón que Israel ha bombardeado un hospital era mentira era mentira porque resulta que no había sido Israel ni había quemado pero sin embargo lo dicen porque lo que buscan es precisamente es la demonización del adversario simplemente es una especie de generar una especie de pánico moral lo que pasa es tan burdo exactamente es tan burdo pero da igual porque es como el KGB la KGB y ahora el FSB siempre basaba se basaba en decir cuanto más gorda sea la mentira mejor cuanto más burra y más mostrenca mejor porque lo que interesa es simplemente que haya un punto contrario una contraposición no Israel hace esto no pero que nosotros hacemos lo otro es decir ante un hecho que es verosímil y cierto plantear siempre una mentira que le haga contraposición a ver Maduro ya está en modo guerra y en modo guerra hay propaganda de guerra él se siente pues amenazado en el sentido de sabe que está deslegitimado sabe que bueno pues no cuenta con el apoyo popular y bueno pues en esa tesitura en ese estado de guerra pues la propaganda es una manera de manipular la opinión pública de mantener a la gente en el desconcierto en la confusión que es una es una operación de guerra la confusión y que la gente no sepa muy bien que está pasando hace que que genere nerviosismo y disgregación que es lo que le interesa ahora en el sentido de que no quiere gente en la calle no quiere que la gente esté unida pero yo creo que es que la gente es decir él se sostiene porque ha echado todo el mundo del país ha echado 8 millones de personas y le da igual le da igual de hecho seguramente las más valiosas encima les viene mejor porque ellos ¿a qué están? pues a vender el petróleo que queda allí y lo que queda en el país que para ellos es suficiente y ser un cártel de delincuentes que hace negocios con la delincuencia entonces ellos no necesitan que haya un país de 40 millones con que haya los suficientes para que se sostenga el cártel y comerciar y cruzar fronteras y traer dinero de aquí llevártelo allá en maletines al aeropuerto de Barajas sin que pisen suelo español pues eso es lo que está entonces hay que tener ese chip está todavía el mundo en la Unión Europea en no sé quién hablando como si estuviéramos relacionándonos con un Estado que es totalitario como si fuera la Unión Soviética es que ni siquiera es como la Unión Soviética es que es Pancho Villa una mezcla de Bueno es una versión hispana de la Unión Soviética que es más cañí más cutre es una mutación es una posmodernidad que hay ahora que todo el mal se mezcla me quedo con la me quedo con la mutación y con la Jessy del programa ha sido un enorme placer Rafa Pal Javier Benigas muchísimas gracias hasta la próxima por haber estado hoy en El Mundo al Rojo muchas gracias también a todos ustedes por su atención ha sido un programa cañero pero ojo antes de irnos les tengo que dar un buen consejo y el consejo es que cuiden de su salud el principal riesgo de tener alto el colesterol ya lo saben son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunas pues no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en otros casos sí podemos actuar por ejemplo manteniendo una dieta y un estilo de vida saludable realizando ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es señoras, señores gracias por su atención mañana fieles a nuestra cita aquí estaremos en la última edición perdón en el último programa de edición del verano porque les recuerdo que el próximo lunes ya estará con todos ustedes Jesús Ángel Rojo